Lo que veníamos a presentaros es el trabajo que hemos estado haciendo en los últimos meses con la Residuría de Democracia Activa del Ayuntamiento de Barcelona en el marco del programa de Democracia Activa. Es un programa que se ha iniciado el último año, que contempla como distintas líneas de trabajo, como un poco en la línea que comentabais en la presentación anterior, de refuerzo de la democracia activa en distintos sentidos, y que cuenta con una parte importante, que es la revisión y el nuevo reglamento de participación ciudadana en Barcelona, que establece una normativa bien clara y define cuáles son los procesos participativos, como las características y la normativa de procesos participativos, iniciativas ciudadanas, consultas ciudadanas, etc. Entonces, a nosotras se nos encargó diseñar el sistema de evaluación de todo este programa que de alguna forma entendemos que si estamos intentando, hemos desplegado como un sistema de indicadores de evaluación bastante completo, que de alguna forma se están evaluando cómo se está desplegando y cómo está funcionando el programa de Democracia Activa, indirectamente también pueden ser utilizados como herramientas de análisis y evaluación de la calidad democrática, en tanto que de alguna forma es lo que busca el programa. Bueno, un poco esto, el objetivo de nuestro encargo tenía que ver con diseñar el sistema de evaluación del programa y para ello hemos hecho varias metodologías, sobre todo trabajadas con un grupo motor que creamos, como un grupo de trabajo con las personas referentes del Ayuntamiento desde Democracia Activa, pero también el resto de figuras referentes de participación en otras áreas que, por tanto, podían tener como una visión más global de la aplicabilidad y la viabilidad de lo que estábamos proponiendo, como siempre pensando desde la realidad situada y que sea coherente con lo que se está desarrollando desde allí. Bueno, entonces la metodología que propusimos para diseñar el sistema de indicadores fue partir de una matriz de marco lógico, desde una lógica más de lo que es la gestión de proyectos, entonces, pues básicamente, cogimos el programa de Democracia Activa y miramos de organizarlo con un objetivo general, una serie de objetivos específicos, en este caso, pues orientados, como os decía Miriam, a procesos participativos, consultas, iniciativas ciudadanas, etcétera, que se desglosaron en una serie de objetivos operativos y en un listado de actividades. Entonces, una vez teníamos ya esa matriz del proyecto, diseñamos indicadores asociados a las actividades, que eran más bien unos indicadores de proceso, por lo tanto, indicadores también más de tipo simple, y a la hora de asociar indicadores de resultado a los objetivos operativos que queríamos alcanzar, nos dimos cuenta de que los indicadores simples seguramente no nos alcanzaban, eran dimensiones demasiado complejas de evaluar para poder, con un solo número, recoger toda esa complejidad. Entonces, lo que planteamos fue diseñar indicadores un poco más complejos, como índices, que lo que hacían era agregar una serie de categorías por cada una de esas dimensiones, y eso es un poco lo que os vamos a explicar hoy, vamos a revisar cada una de esas dimensiones, al menos las principales, porque tampoco nos podíamos extender mucho. Entonces, simplemente para terminar, ahora entraremos en esa parte, luego diseñamos las fuentes de verificación de todos esos indicadores, es decir, las herramientas que tienen que permitir en adelante a las personas involucradas y a los responsables del programa Democracia Activa recoger toda esa información. Básicamente, se trata de una serie como de formularios que determinados agentes clave a lo largo de los procesos tienen que ir rellenando, y todo eso al final ha quedado articulado en un sistema que tiene un manual de uso, digamos, porque es algo bastante monstruoso en realidad. Entonces, pues tiene un manual para que las personas responsables de cada una de las partes de la recogida de información, del análisis y luego de la valoración final del programa puedan realizar cada uno de esos pasos. Siguiendo así como un poco con la presentación del proyecto, todo este marco lógico se ha generado alrededor de los principales objetivos del programa que tienen que ver principalmente con las cuatro tipos de acciones participativas que se establecen en el nuevo reglamento, y que son las iniciativas ciudadanas, los procesos participativos, las consultas ciudadanas y los órganos de participación. Para cada uno de ellos hemos establecido objetivos operativos y actividades con sus indicadores asociados. Y aquí lo que queríamos, como apuntaba Carla, el tema es bastante complejo, queríamos coger como los procesos participativos como ejemplo para contaros los indicadores que hemos pensado. Y a la vez, estos son como los indicadores complejos que se derivan de los procesos participativos y los que queríamos presentaros porque nos parece que también son los más interesantes en cuanto a toda la reflexión que conlleva poder pensar, definir de qué hablamos cuando hablamos de accesibilidad, qué dimensiones contiene, cómo se evalúan estas dimensiones, de qué hablamos cuando hablamos de diversidad, pluralidad, trazabilidad, transparencia y funcionamiento general. Entonces, la primera dimensión sobre la que os queríamos contar, cómo la hemos desglosado, es la accesibilidad. Entonces, básicamente aquí tenéis una serie de categorías. Entonces, para hablar de accesibilidad hemos hablado de horarios, hemos hablado de ubicación que tiene que ver con el acceso en transporte público, pero también que la ubicación no desincentive la participación de determinados colectivos. Tiene que ver con cómo, cuánto, en qué lenguas se realiza la convocatoria de cada una de las actividades que se realizan a lo largo de los procesos participativos, con la señalización, con la accesibilidad para personas con diversidad funcional, lo cual se concreta en una serie de preguntas que tiene que ver también con si el espacio está adaptado para personas ciegas, para personas sordas, para personas con movilidad reducida, etc. Entonces, cada una de estas categorías que veis aquí se traduce en una serie de preguntas que una persona tiene que ir valorando y rellenando. Entonces, eso lo hacemos para cada una de las actividades que se realizan a lo largo del proceso participativo. Otros elementos son el nivel de tecnicismo del lenguaje y el acceso online. Entonces, aquí es donde el Decidim juega un papel determinante. Para cada una de estas dimensiones os queríamos plantear una serie de preguntas o retos con los que nos hemos encontrado. Algunos los hemos trabajado un poco más, otros los hemos trabajado un poco menos porque todavía hay mucho camino que recorrer. Entonces, en el caso de la accesibilidad, nos encontrábamos fundamentalmente con dos problemas. Uno es que muchos de los procesos estandarizados del ayuntamiento no necesariamente están pensados para una accesibilidad como detallada a este nivel. Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos de comunicar en bastantes lenguas, pues la normativa dice que hay que comunicar en catalán y máximo catalán y castellano. Entonces, ¿hasta qué punto estamos siendo totalmente accesibles si solo comunicamos en estas dos lenguas? Entonces, nos planteábamos si podemos pedirle más a los procesos participativos de lo que la misma normativa está exigiendo. Y respecto al DECIDIM, lo que vemos es que recoger esta información para cada actividad a lo largo de un proceso participativo es algo que realmente requiere muchísimo trabajo. Entonces, ¿cómo las herramientas online pueden facilitarnos esta recogida de tantísima información a lo largo de un proceso participativo? Entonces, ahí vamos lanzando preguntas para la fase más de reflexión. Luego, en cuanto a la diversidad, también planteábamos recoger toda la información relacionada con las personas que están participando en el proceso participativo y recoger la diversidad en cuanto a edad, en cuanto a género y a diversidad sexual, en cuanto a diversidad de origen o diversidad cultural y diversidad funcional. Y aquí también nos habíamos planteado cada uno de estos criterios o dimensiones tienen asociadas unas preguntas que, a su vez, tienen asociados unos valores también y estableciendo de alguna forma qué es lo óptimo, qué es lo deseado, qué es lo mínimo, con una puntuación asociada. Y aquí también nos preguntábamos un par de cuestiones que nos parecen interesantes también como para generar el debate. Una de concepto que tiene que ver con que la diversidad tampoco no es un estándar, no es un concepto universal, no hay una diversidad universal, sino que es relativa a cada grupo de población. Y si pensamos en los procesos participativos y pensamos que se dan en un barrio, en un distrito o en un territorio concreto, probablemente la diversidad real de ese barrio o de ese distrito sea distinta de un barrio al otro. Por tanto, la pregunta es si nos deberíamos marcar como unas expectativas de diversidad relativas a cada población de cada territorio o bien podemos usar unas mismas, teniendo en cuenta la complejidad que estamos añadiendo a todo este tema, a todo este factor. Entonces, la pregunta también tenía que ver con, bueno, pues a nivel de diversidad cultural si tenemos que esperar la misma diversidad en un proceso participativo que se da en el Raval, que se da en las Corts, por ejemplo, cuando el grupo poblacional es distinto. Pero también eso requiere tener como muy bien mapeados cuáles son las características de cada una de las poblaciones de los barrios, que no sé si es algo que esté tampoco tan a la mano. Y otra pregunta que teníamos para el Decidim tenía que ver más con cómo podemos recoger toda esa información que no es sensible a los ojos y que tiene que ver sobre todo con diversidad sexual y con diversidad funcional, que son cuestiones que hoy por hoy no se preguntan y que hay como un debate alrededor si deberíamos preguntar en una ficha a los participantes por su orientación sexual o no, si es un tabú, si queda algo como más íntimo y personal o no. Nosotros hemos apostado por, de momento, no preguntarlo, preguntar si género, edad, origen cultural y llegar a la diversidad sexual y funcional en función de si participan entidades que se definen dentro de este ámbito. Respecto de la pluralidad, que la hemos entendido, porque a veces hay confusión, diversidad, pluralidad, entonces la pluralidad la hemos entendido como la diversidad de posicionamientos respecto del objeto de debate del proceso participativo. Entonces, la hemos desglosado en las siguientes categorías, digamos. Por un lado, la representatividad de la comisión de seguimiento que está a cargo del proceso participativo. Entonces, qué tan representativa es respecto de todos esos posicionamientos que hay en relación al objeto del proceso participativo. Qué tan plural es la convocatoria, entendiendo que hay distintas convocatorias por cada una de las fases del proceso, etc. Entonces, eso al final también se desglosa como en bastantes preguntas. La pluralidad de los asistentes a cada una de esas fases, la fase de información, la fase de debate y propuestas, la fase de retorno. La pluralidad del debate, que eso es uno de los elementos como más interesantes. Entonces, en cada una de esas fases, qué tan plural es el debate. que si cada una de esas posiciones, que evidentemente de nuevo nos encontramos con el problema de que tienen que ser mapeadas o identificadas previamente para poder ser valoradas, si no es posible, ¿no? Pues qué tanto peso tienen en los debates de cada una de las fases del proceso participativo y la pluralidad de la información también. Entonces, pues desde la información que está en el decidim, pero también la información que se hace pública, etc. Entonces, aquí las preguntas están, la primera bastante relacionada con lo que planteábamos con la diversidad, ¿no? Y es la pluralidad no es la misma para todos los procesos, el ideal no es el mismo tampoco. Entonces, a la hora de recoger una información y luego comparar al final, pues cuál es el estándar. ¿Podemos valorar todos los procesos de acuerdo con un mismo estándar o tenemos que buscar un método más flexible que se ajuste a la realidad de cada territorio? Y respecto al decidim, lo que veíamos es que para la pluralidad es una grandísima oportunidad, ¿no? El medio digital, básicamente porque en comparación a las citas presenciales, lo que nos encontramos es que el espacio digital nos permite más tiempo para participar, mientras que un espacio presencial, pues tiene una duración determinada, ¿no? Es un tiempo que también es más difícil de monopolizar, que no terminen hablando siempre las mismas dos personas, que minimiza la deseabilidad social, ¿no? Ese miedo al que dirán si salgo y lo digo en público frente a los demás y que deja más espacio a la ciudadanía no organizada, mientras que los espacios presenciales suelen estar también más monopolizados por las entidades, ¿no? Entonces, vemos ahí una oportunidad de potenciar la pluralidad de los procesos participativos en este entorno digital. Luego, en relación a la trazabilidad, la planteábamos también intentando conocer, o sea, medir la trazabilidad pensando en qué tan disponible está la información en la plataforma de SIDIM como plataforma de referencia en todos los procesos y acciones participativas de la ciudad, que tiene que ver con la transparencia, pero que también es necesaria para la trazabilidad, para conectar todas esas informaciones, todos esos recorridos de las distintas propuestas, apoyos, debates que se han ido sucediendo. Intentar conocer también y medir qué tan públicos son los resultados y claros en su forma también de exponerse, conectados con todo el proceso anterior y poder finalmente llegar a analizar y a visibilizar la incidencia política final de todo ese proceso que de alguna forma es como lo que es el objetivo mismo de la acción participativa. Y aquí también nos planteábamos algunas preguntas que nos parecían interesantes. Por un lado, pensar en si podemos trazar la pluralidad, es decir, y aquí también articulando los distintos conceptos, entendiendo que en un inicio de un proceso participativo hay distintas voces bien claras sobre la mesa, qué recorrido hacen estas voces hasta llegar a un punto en común, que bien sea por consenso, bien sea por otras formas, cómo se dan esos debates entre los distintos posicionamientos que terminan en una decisión final. Esto sería interesante de poder analizar también. Y para el de SIDIM, lo que también nos parecía interesante sería cómo poder también analizar la transformación que surge desde una propuesta final de un proceso participativo en el que se llega a un acuerdo en que la propuesta final es esta y entendemos que en el momento en que esa propuesta final es recogida por las instituciones y traducida en una acción política, en una política pública, ahí pasan cosas, ahí se producen cambios y se produce una modificación también de ese resultado final que sería muy interesante también de poder trazar y de poder desgranar qué parte de ese resultado final permanece, qué parte se ha modificado por el camino por X razones. En términos de transparencia, la dimensión la hemos desglosado de esta manera y es, por un lado, si hay información pública respecto de los miembros del grupo impulsor en caso de que el proceso provenga de iniciativa ciudadana, los miembros de la comisión de seguimiento y cuáles son las entidades que han participado a lo largo del proceso participativo, si hay acceso a toda la información relativa al proceso participativo desde el presupuesto, pero también actas, documentos previos de diagnosis que se hayan realizado en relación con antecedentes, con otros procesos participativos previos, si son públicos los resultados del proceso y si son trazables, un poco lo que contaba Miriam, si hay información pública de la incidencia de esos resultados, entonces, qué pasa después, si los mecanismos de toma de decisiones están claros y han sido publicados y tiene mucho que ver con la trazabilidad, con ese poder identificar que la decisión final está muy clara de dónde viene, no surge de una reunión a puerta cerrada, digamos, y si en caso de que la administración haya sido interpelada, básicamente en este caso se da por la comisión de seguimiento, requerimientos que pueda tener la comisión de seguimiento hacia la administración, pues qué capacidad de respuesta ha tenido la administración. Entonces, en ese sentido, nos preguntábamos un poco hasta dónde tiene que llegar la transparencia, que esto liga con la ponencia anterior, entonces, pues por ejemplo, en un proceso participativo, o sea, hasta dónde queremos llegar, tenemos que saberlo todo, todas las reuniones, aunque sea de dos personas que se llevan a cabo a lo largo de un proceso participativo que dura meses, entonces, ahí seguramente el entorno digital también nos ofrece unas oportunidades que en el entorno presencial no tenemos, no, entonces, por eso también nos preguntábamos si los procesos presenciales serán capaces de llegar a los niveles de transparencia que ofrecen los entornos digitales y cómo se va a dar esa articulación que requiere necesariamente un proceso participativo entre lo presencial y lo digital en términos de garantizar siempre la transparencia. Bueno, y con esto ya termino, es la última de las dimensiones que os queríamos presentar y que tiene que ver sobre todo con el funcionamiento, la planificación y la operativización de los procesos participativos en el marco del programa de democracia activa, ¿no? Y aquí, pues, planteábamos también la recogida de algunos datos básicos, pero que permiten mapear lo que está pasando en la ciudad, que tiene que ver con cuántos de los procesos participativos surgen por iniciativa ciudadana, en qué territorios, barrios y distritos se realizan. En cuanto al diseño, ¿qué pasa en el momento de presentar la propuesta de proceso participativo? Ahí el programa de democracia activa cuenta con un comité director, que es como una especie de mesa donde están presentes representantes de todas las áreas y distritos del ayuntamiento y que, de alguna forma, valida eso que se propone como proceso participativo, valida metodológicamente que eso es un proceso participativo y no cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, ahí también en el diseño planteábamos indicadores de cuántas propuestas han entrado a ese comité director y cuántas salen con mejoras y comentarios metodológicos, etcétera, o cuántas de estas ya no se denominan proceso participativo sino un foro ciudadano o cualquier otra cosa porque no cumple con los requisitos mínimos. En cuanto a la planificación de las tres fases que marcan el reglamento que tiene que tener un proceso participativo y poder valorar también el rol y el desarrollo de las funciones de la comisión de seguimiento y una última dimensión de evaluación que tiene que ver con un poco la valoración que hace la propia comisión de seguimiento y la valoración que hace la persona técnica del ayuntamiento que ha acompañado el proceso desde la institución, ¿no? Bueno, y hasta aquí nuestra presentación que también queríamos, bueno, presentaros un poco el mapa. Traemos más cosas para si luego necesitamos entrar en debate, tenemos un monstruo Excel ahí escondido, así que seguimos después y eso, ¿no? Gracias. 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 Gracias.